Hace 11 años, Wikileaks saltó a la fama tras el mayor escándalo de filtración de documentos confidenciales en Estados Unidos. Bueno, desde entonces, ese país ha buscado enjuiciar a Julian Assange, fundador de esa página. Ahora, un juez británico permitió su extradición. Estados Unidos debe terminar con la caza de brujas contra Wikileaks. Confiamos en que esto es legal en la mayoría de los sistemas judiciales. Y si el Departamento de Justicia quiere pelear por eso, entonces tráiganlo. Bueno, es genial volver a oler el aire fresco de Londres. Una historia que ha inspirado libros, documentales y películas, y que hoy escribe un nuevo capítulo. Hablamos del caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks que después de años de una batalla judicial, ahora podría ser extraditado a Estados Unidos tras la decisión de un juez británico. A Sánchez ha acusado por el mayor escándalo de filtración de documentos e imágenes confidenciales que ha azotado a Estados Unidos. Wikileaks publicó miles de documentos clasificados sobre la guerra de Irak y Afganistán, y más de 250.000 documentos sobre las comunicaciones entre el Departamento de Estado y sus embajadas en el mundo. Esta filtración es inédita, sobre todo en función de una superpotencia como Estados Unidos. No es la filtración de documentos de cualquier país. Además, en un contexto particularmente sensible. Desde entonces, Estados Unidos ha querido procesar al activista por el hackeo de las bases de datos y la publicación de información reservada. Los problemas para Sánchez se acrecentaron cuando el 2010, tras una visita a Suecia, fue acusado de violación por dos mujeres distintas. Suecia pide una orden de captura de Assange y la justicia británica, él se encontraba en el Reino Unido, acepta la posibilidad de extraditar a Assange a Suecia. Y él, temiendo que lo pudieran extraditar desde Suecia a Estados Unidos, se refugia en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Un asilo que duró siete años y que terminó con el cambio de gobierno en Ecuador. Apenas terminó dicho asilo, fue arrestado por la policía británica, pues Estados Unidos pidió su extradición. Y si bien en enero una corte británica la denegó por el riesgo de suicidio del activista, ahora los jueces concluyeron que Estados Unidos ha ofrecido las suficientes garantías para que Sánchez reciba un trato adecuado. Se ha encarcelado a Juliana Sánchez en nombre de una potencia extranjera, que ha llevado a cabo una acusación abusiva y vengadora contra un periodista. Eso es lo que ha ocurrido. Una historia que aún no termina, ya que la defensa de Assange puede apelar antes de que la ministra de Interior británica ordene su extradición. Ya que a nuestro país más de 4.000 habitantes...